Muy buenas forofos y forofas de las inversiones, ¿qué tal estáis? Hoy toca sesión de preguntas y respuestas. Habéis sido muchos los que me habéis inscrito después del vídeo del catastrazo, que si no lo has visto te lo pongo por aquí, ¿vale? Para que vuelvas y le puedes echar un vistazo. Pero bueno, ¿cuál ha sido la pregunta más repetida? ¿Cuál era esta botella de aquí? De verdad, qué malos sois, ¿eh? Os tengo que decir, no bebo alcohol. ¿Por qué no bebo alcohol? No tengo nada en contra del alcohol, de hecho, me encanta la cerveza. Pero no bebo alcohol porque me quedé embarazada en el 2016 y después de aquello, que estuve una temporada sin beber nada, después tomaba nada, unas gotitas y no me sentaba bien. No os voy a decir las consecuencias. Pero bueno, qué malos, ¿eh? No me enrollo. Vamos a las preguntas. A ver, me contactó Bárbara, Bárbara MG. Me preguntaba, ¿cómo haces para conseguir inmuebles a distancia? ¿Cómo encuentras oportunidades? La verdad es que no hay un secreto mágico. El tener ahora contactos sobre el terreno que me faciliten oportunidades, que no tenga que ir yo a buscarlas, que vengan a mí, esto es un trabajo previo de años. No es que haya una base de datos mágica donde vayas y te encuentres los inmuebles, pues nada, que no encontrarían otras personas. No se trata de eso. Fue una búsqueda al principio, pues contactar muchas inmobiliarias, tú ya vas filtrando, ves con cuáles trabajas más a gusto, con cuáles no, sobre todo, cuáles ves más honestas, ¿vale? Es un valor que yo me fijo mucho en una inmobiliaria que sea honesta. Y de hecho, después de probar varias, ahora siempre voy a la misma inmobiliaria y suelo descartar oportunidades de otras inmobiliarias porque con esta inmobiliaria tengo más feeling y me llegan oportunidades a través de ellos y no tengo necesidad de irme fuera, ¿no? Fuera de casa. ¿Qué más? Pues al final, si estás en este mundo, pues estás tratando con muchos administradores de propiedad, pues vas comprando viviendas, cada una tiene su administrador de propiedad, les comentas, pues nada, que eres un inversor, que estás buscando más oportunidades, que si se enteran de algo interesante y por ahí también, la verdad, por esa vía también suelen llegar oportunidades, pues porque son conocedores de un piso que va a quedarse para herencia o una pareja que se acaba de divorciar, ¿vale? También a través de los abogados también podéis obtener mucha información. Abogados que estén especializados, pues eso, en divorcios, en herencias, por ahí suelen llegar muchas oportunidades. Y después también sobre pisos de fondos y de bancos suelen ser las mismas inmobiliarias las que lo comercializan y suelen ser inmobiliarias de fuera de donde se encuentre el inmueble, ¿vale? Yo en estos pisos de banco y de fondos normalmente siempre ha venido un agente inmobiliario de otra ciudad a enseñar el inmueble. Así que contestando, volviendo a la pregunta de Bárbara, no existe una fórmula mágica, es contactos, contactos, contactos. Y yo cada vez que voy a España siempre intento, pues, tomarme un café con alguien, invitar a almorzar a otra persona. Que, por cierto, es una de las cosas que más extraño de España, el almorzaret. Para los que estamos en Valencia, el almuerto a mitad mañana, ¿vale? El bocadillo. Me encanta. Bueno, creo que queda contestada la pregunta. Llama a muchas puertas, haz contactos y, sobre todo, nútrelos. Sigue nutriéndolos y sigue hablando con ellos, que no sea un contacto de una vez y ya está ahí y te olvidas. A ver, Pablo García me pregunta. Lo que no entiendo es cómo calcular si yo quisiera comprar pisos por debajo del valor y luego los vendiera por encima de ese valor de referencia, ¿vale? Si yo quisiera comprar pisos por debajo del valor. Claro, esto es el gran problema. Que si tú tienes una vivienda, como decía, 100 metros cuadrados y acorde al valor de referencia catastral, que te indica un valor por metro cuadrado en esa zona, lo multiplicas y te sale, por decir algo, 40.000 euros y tú, en cambio, estás comprando por 35.000, tú vas a tener que pagar el 10%, si estás en la Comunidad Valenciana, que entiendo que estás comprando allí, el 10% de los 40.000 euros. No vas a tener que pagar el 10% de los 35.000. Y de ahí viene la mayor parte de la polémica del catastrazo, ¿no? Que al final terminamos pagando más impuestos. Porque antes de esta reforma, tú hubieses pagado el 10% de 35.000 euros, que es lo que te está costando el inmueble a ti. Pero ahora estás pagando el 10% del valor de referencia catastral, que es más elevado. De ahí la polémica y de ahí mi sugerencia de solicitar un aplazamiento del ITP, si podéis, ¿vale? Hay unos ciertos requisitos para poder solicitar este aplazamiento, como que poder demostrar que sea una vivienda para ti o que no necesites financiación, ¿vale? Pero de ahí viene, Pablo, la mayor parte de esta polémica con el ITP. Vale, y la segunda parte de la pregunta, si después quieres venderlo más caro, es independiente del ITP. O sea, tú el ITP solo lo pagas en el momento que tú adquieres el inmueble para ti. Después, cuando la vendas, el que va a tener que preocuparse del ITP será el comprador, ¿vale? La persona que te compre a ti la vivienda. Tú el ITP ahí te olvidas, ya no vas a tener que pagar nada. Ahí lo que vas a tener que pagar es la plusvalía que se haya generado en el valor de ese inmueble. Nada, espero haberte contestado la pregunta y haberte lo aclarado. Bueno, ¿y ahora qué toca? Te toca, deditos arriba, yo creo que me lo estoy mereciendo, ¿eh? Un buen like y suscríbete al canal, porfa. A ver, siguiente pregunta, Albert. Albert me dice, escuché tu podcast, a que por cierto, si no has escuchado el vídeo del podcast, te lo dejo también por aquí arriba, por si quieres escucharlo, el podcast de Vivir de Rentas con Germán, ¿vale? Bueno, Albert me dice, escuché tu podcast hoy y coincido en un montón de cosas. La principal, la de no ir a lo loco a por la rentabilidad, tratar bien a los inquilinos. Gracias, Albert. Me encanta, me encanta que estés de acuerdo con eso porque es súper importante tratar bien a los inquilinos. Y me dice que no pasa nada por bajar unas décimas de rentabilidad si se hacen las cosas mejor a largo plazo. Exactamente. Los inquilinos, al final, quiere retenerlos, que se queden el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso implica menos rotación y menos rotación implica menos meses la vivienda vacía. Y al final, la rentabilidad se va a ver perjudicada si tú tratas mal a tus inquilinos. Así que, por favor, como dice Albert, trátalos bien y que estén a gusto. Pero bueno, vamos a la pregunta. Te quería preguntar por los créditos privados. A ver, Albert, al igual que yo, es no residente. También vive en Alemania. Así que los no residentes tenemos muchísimos problemas consiguiendo financiación en España. ¿Por qué? Porque si tú dejas de pagar un crédito, dejas de pagar una hipoteca, el banco lo va a tener mucho más difícil para perseguirte judicialmente. Porque al final son muy pocos los bancos que aceptan trabajar con los residentes. A pesar de que tengas una muy buena nómina, buenos ingresos, al final son muy pocos. Y conseguimos condiciones bastante más desfavorables. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Vamos a enfocarnos en ser positivos y cómo podemos trabajar con lo que tenemos. Con las cartas que nos ha tocado jugar. Pues yo, Albert, hasta ahora no he hecho ninguna hipoteca en España. Las viviendas con las que yo me centro suelen estar máximo 50.000 euros. Entonces, también una hipoteca sería difícil de conseguir con esas cantidades, entre comillas, tan bajas. Las hipotecas son para cantidades, normalmente los bancos financian cantidades más altas. Entonces, normalmente los bancos lo que te van a ofrecer son créditos o préstamos personales asociados a vivienda. Y nada, obviamente los créditos personales, los préstamos personales van a tener unas condiciones más desfavorables respecto a una hipoteca. Pero más desfavorables en cuanto a los intereses que vas a pagar, ¿vale? En cuanto a todo lo demás, yo diría que son mucho más favorables. Porque va a tramitarse mucho más rápido, ¿vale? Tú vas a tener tu dinero más rápido que en una hipoteca. Y esto muchas veces te da cierto poder de negociación. Y también porque no vas a tener que pagar costes extra derivados de una hipoteca, como levantar la carga que tenga la vivienda cuando tú termines de pagar tu deuda. Pero bueno, no quiero entrar más en detalle porque quiero hacer un vídeo específico sobre financiación y un vídeo específico sobre financiación para nuestros clientes. Pero bueno, Albert, espero haberte orientado un poco. A ver, siguiente pregunta. Esta vez de Mishal me dice, en mi declaración alemana debería meter mis ingresos de alquiler en España. A ver, sí. Te lo explico así globalmente y es un tema muy complejo y muy largo. Y quiero hacer un vídeo específico porque Mishal, como yo, es no residente y también está en Alemania. Cuando tú declares tus ingresos por alquiler, ¿vale? Al ser no residente lo vas a tener que hacer trimestralmente. En España, ¿vale? Lo declaras trimestralmente en España. Si estás dentro de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, vas a pagar el 19% de la base imponible. ¿Vale? Una vez descuentes los ingresos menos gastos, esa base imponible el 19%. ¿Vale? Y esto lo haces trimestralmente. Esta cantidad que te queda, tú le vas a tener que informar al Estado alemán, ¿vale? Pero para evitar una doble imposición vas a tener que restarle los impuestos que ya hayas pagado en España, ¿vale? Así a grosso modo y muy rápido. Pero como te digo, quiero hacer un vídeo muy detallado explicando cuál es el modelo de Hacienda, cuáles son los plazos y demás, ¿vale? Pero Mishal, espero por ahora haberte orientado. Y nada, lo dejo aquí. Estas son las preguntas que me han llegado después del vídeo del catastrazo. Si tienes más preguntas, por favor, escríbemelas en comentarios. Y como te decía antes, no te olvides de dejarle un like y darle a suscribirte. Así cuando haga más vídeos de preguntas, respuestas u otros vídeos, te llegará una alerta. Venga, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de Café Inversión. ¡Chao, chao! Espera, 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 espera. Es que te he dicho que los enlaces a los vídeos están aquí arriba, pero no. Los encontrarás aquí abajo, en el primer comentario, ¿de acuerdo? Ahora sí que sí. ¡Hasta luego!